Música Hoy estamos en este espacio de cambio en el debate y hemos invitado a tres jóvenes, muy jóvenes, de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana y queremos platicar hoy con ustedes sobre algunos temas que son de interés público, son de interés social, como lo es hoy la crisis económica e incluso hoy tiene algo de novedad este asunto porque hay interés de estudiantes de la Facultad de Economía por incursionar en la literatura a través de los cuentos y nos van a platicar también cómo es a través de esos cuentos que uno puede acercarse también a los asuntos económicos y que de alguna manera nos está planteando cómo vincular lo que son las ciencias duras, las ciencias fuertes con la parte humana de nosotros en ese sentido y ver entonces una visión de la economía en el campo del humanismo. Hoy están con nosotros Nadia Herández Valdés Gómez, Fausto Plutarco Figueroa Gutiérrez y Joel Flores Páramo y un servidor Rafael Mendoza Castillo que es articulista del cambio de Michoacán y empezamos por Joel que nos platiques cómo se observa desde tu punto de vista como estudiante, como ciudadano esta crisis económica, si tiene algunas causas, algunas motivaciones y que nos puedas platicar cómo lo ves tú desde tu punto de vista. Bueno, pues antes que nada gracias por la invitación. Aprovechamos este espacio para de alguna manera dar nuestra opinión como estudiantes que generalmente no tenemos la oportunidad a veces de decir lo que pensamos o plantear nuestras ideas. Bueno, en la parte de la cuestión económica puede ser explicada por distintas variantes. Una de ellas yo considero que tiene que ver con la parte de para qué es lo que se produce, cómo se produce y en todo caso, cómo nos ponemos de acuerdo para producir. En esta parte encontraremos una disparidad entre lo que se busca y entre lo que se hace. Lo que se busca se supone es que pretendemos llevar a cabo un proceso natural por nuestra condición humana que es la producción para satisfacer necesidades. Pero en esta parte, cuando el punto original es satisfacer las necesidades lo que termina siendo es pues simplemente pareciera que es producir por producir porque si lo tratamos de ver cuál es el enfoque que se da en la actualidad hacia atrás pareciera que ahorita lo que queremos simplemente es producir por producir, o sea, crecer. A eso le está apostando la economía. Y cuando la cuestión de la producción no tiene que estar enfocado simplemente a crecer, a crecer, a crecer a cada vez aumentar la producción cuando más bien lo que se debe de buscar es satisfacer las necesidades y desgraciadamente la investigación, la educación, los usos y costumbres y modalidades de consumo se están distorsionando de su punto original y terminan dañando la forma en cómo se hacen las cosas en la actualidad y los vicios que en algún momento eran aparentemente los procesos de producción e intercambio de bienes se van distorsionando y posteriormente pues tienen que trascender de alguna manera en cualquier momento es como una papa caliente que en cualquier momento a cualquier persona le toca y ya lo vemos, ¿no? en la distorsión de cómo se hacen las cosas pues ahí tenemos el capital financiero y pues ahora está tan grande que muy probablemente ya nos ha provocado en 2008 una crisis y posteriormente probablemente nos pueda provocar algo más grande. Y en este caso esa producción, distribución, circulación y consumo ¿a qué se debe que aún cuando hablamos de millones de pobres de una extrema pobreza en México ¿a qué se debe que en pocas manos se acumulen grandes capitales? y como ejemplo está Carlos Zendín ¿cuál es posible que acumule 77 mil millones de dólares y donde encontramos 50 millones de pobres en este país y hemos tenido nuestra pobreza? ¿por qué? ¿a qué se debe esa desigualdad? ¿hay alguna motivación de tipo político ahí? Claro que sí obviamente en nuestra carrera como economistas lo que nosotros tratamos de ver es toda la interacción entre los individuos que involucra cuestiones de intercambio pero no solo simplemente nos importa el intercambio de bienes en este caso nos importa en cómo se genera toda esa parte de lo que se intercambian pero desde la forma más teórica más simple, más básica y entre ellos podemos entender que no solo simplemente existen unos que producen y otros que ayudan a producir sino que tenemos que entenderlo como un acuerdo digamos, no sé si vamos a decirlo político por decirlo de alguna manera porque necesariamente al momento de interactuar una persona con otra se convierte en política y al momento de hacer esta política pues obviamente hay personas que se encuentran en mejores condiciones esas personas que se encuentran en mejores condiciones históricamente pues obviamente no van a ceder para que la otra persona la cual a costa de ellas está obteniendo algún beneficio pues obviamente no va a tener la oportunidad de competir en las mismas condiciones y su descendencia de la misma forma y algunas veces he escuchado que mencionan que Slim es un genio por haber hecho tanta fortuna pero digo si uno tuviera padrinos políticos que nos remataran empresas estatales y uno tuviera el dinero para comprarla pues yo creo que entonces todos seríamos genios pero pues no todos nacemos en las mismas condiciones entonces eso precisamente se deriva de una cuestión histórica humana en la cual se establecen relaciones no solo de para producir sino que se cobijan entre sí mismos las por decirlo de alguna manera las clases sociales y estas mismas van reproduciendo las circunstancias y cobijándose a lo largo del tiempo en este caso Plutarco nosotros sabemos por ejemplo que a partir de 1982 como se implementaron una serie de políticas económicas incluso educativas culturales en donde parece que el estado mexicano a partir de 1982 como que se simplifica se achica y como que se le olvida aquel estado de bienestar keynesiano y que tanto aquí el poder de las mismas instituciones genera y produce esta desigualdad incluso en la producción la circulación y el consumo como ves el papel que juegan las instituciones en esta parte que menciona Joel si bueno pues este hay que verlo así más o menos como lo que ya venía diciendo Joel no es que la naturaleza produzca poseedores de medios de producción y poseedores de fuerza de trabajo en términos más marxistas o que produzca pues capitalistas y obreros esto es todo un proceso histórico histórico social que justamente la clase dominante o las clases dominantes que para nuestro periodo sería la capitalista va estableciendo sus propias instituciones que le permitan soportarse son los pilares bueno que le permitan fundamentar los pilares ideológicos de la burguesía ¿no? entonces claro que van a echar mano de cualquier institución que tengan en la mano para fomentar este ese estilo de vida para así decirlo ¿no? para justificar su papel histórico su papel en la sociedad ¿no? como usted lo decía este a partir del 82 en México se empieza a presentar un desmantelamiento del estado de bienestar ¿no? cuando bueno hay que entender que el estado de bienestar se impulsa como una ofensiva o una respuesta a la amenaza soviética ¿no? o sea decir bueno el capitalismo puede ser bueno ¿no? a través ¿de qué? de flexibilizarse a sí mismo permitiendo una mayor intervención del estado y generando pues condiciones más benéficas para la mayoría de la población pero resulta que esto empieza a ser incompatible con los procesos de acumulación del capital ¿no? con la generación de ganancia entonces se requiere hacer un cambio drástico ¿no? que es este el neoliberalismo ¿no? el neoliberalismo surge como la respuesta para elevar las tasas de ganancia principalmente de los capitales en los centros de poder económico ¿no? en los países centrales ¿no? Estados Unidos la mayoría de los que componen la Unión Europea Japón ¿no? pero se necesita que que haya una población dispuesta a aceptarlo ¿no? principalmente en los en los países periféricos como es el caso de México entonces pues se tienen que cambiar incluso los este los esquemas educativos ¿no? la cultura en general no por nada ahorita de lo que se habla mucho es productividad competitividad no hay que ser competitivos hay que saber hablar inglés para que seas competitivo en el mercado de trabajo ¿no? todas estas cosas que pues son muy cuestionables ¿no? en verdad de para qué se necesita ser competitivo o en verdad hay que competir y entonces esta modificación de la cultura que trae consigo el neoliberalismo pues vuelve a a una sociedad más dócil ¿no? más este fácil de manejar que no cuestione este incluso bueno se ve ¿no? como todos este la opinión general ante ciertos ¿cómo se podría decir? ciertos hechos políticos de nuestra realidad es de bueno es que son revoltosos ¿no? por ejemplo cuál era la opinión en el 94 respecto al ejército zapatista ¿no? muchas personas se vieron motivadas a este apoyar apoyar o bueno a seguir apoyando al PRI en ese momento a nivel de las elecciones nacionales para evitar este tipo de ¿cómo se podría decir? alteraciones del orden público ¿no? este muchas veces bueno la la opinión como ya lo decía de las personas es de rechazo ¿no? ante quien hace un cuestionamiento del orden de la sociedad su postura es de rechazo ¿no? y ahí es donde bueno las instituciones pues es su papel ¿no? la prensa ¿no? así varias cosas ¿no? la educación la cultura no sé bueno Nadia este efectivamente ¿cómo la todas las políticas en el campo de la economía todas esas influencias del Banco Mundial del Fondo Monetario son instituciones que de alguna manera no solo imponen proyectos económicos a los estados nacionales sino que incluso también viene aparejado una serie de perspectivas culturales en donde de alguna manera nosotros este no solo la parte de la presión económica sino la parte cultural en ese sentido ¿cómo observas tú en el campo de la economía que empiecen a trabajar ustedes algunos aspectos de la literatura como los cuentos de alguna manera se pretende cambiar la forma de ver la forma de sentir la forma de enfrentar el mundo desde otras perspectivas culturales ¿sería eso un sentido? pues por ahí va la idea nosotros a lo largo de la carrera notamos como vemos muchas estadísticas conocemos muchos números conocemos muchas teorías pero muchas veces nos quedamos hasta ahí nos este no nos vinculamos con las personas muchas veces nos preguntan bueno para qué estás estudiando qué es la economía y nos cuesta mucho trabajo explicarlo o lo vinculan solamente con el dinero con el manejo del dinero con los bancos y no nuestra ciencia la ciencia económica es una ciencia social no es una ciencia exacta entonces a partir de ahí es que nosotros vemos la necesidad de vincularnos con la sociedad y una manera pues no no muy sencilla para nosotros pero pero que tiene mucho mucha posibilidad de acercarnos con cualquier persona en cuanto al lenguaje pues fue la literatura los cuentos bueno ahí nos contarás ahorita esos cuentos que tan importantes son para el campo de la economía vamos a hacer un receso un corte y regresamos con ustedes vamos a continuar Joel como joven como gente preocupada por la parte social la parte humana que tiene también la economía como tú observas como apreciaste este cambio de gobierno un cambio de grupo que parece que se conserva la parte macroeconómica como que hay una continuidad en donde la economía pues controlar la inflación como controlar los salarios como limitarlos parece que hay una continuidad en ese aspecto y que te parece también la parte esta de la manifestación del primero de diciembre en la ciudad de México ¿cómo lo aprecias tú desde tu punto de vista? Bueno en la parte de la cuestión de cambio de representante que de dudosa legitimidad bueno en la parte tocaremos primero la parte macroeconómica obviamente el sistema va a tratar de procurar de reproducir las circunstancias para que se siga manteniendo el poder vaya de alguna manera entonces pues vaya no ha sido no es novedoso ni de cómo se fueron dando las situaciones en la parte política y eso trasciende a lo económico obviamente porque las ideas que se tiene de la clase política que está en el poder obviamente se va a manifestar en la parte macroeconómica desde que se implementó se impulsó con mayor fuerza la política neoliberal tenemos que bueno vaya en la parte de los indicadores que tenemos económicos pues el salario nominalmente crece pero proporcionalmente a su capacidad de compra va disminuyendo y es algo no es algo que vaya sucediendo aleatoriamente o sea prácticamente están conscientes de que el salario mínimo es una parte de controlar de vaya el objeto que es a lo que estamos platicando el objeto que son las se convierte en las personas que son objetos con la capacidad de producir riqueza producir y reproducir entonces el salario mínimo lo que permite es reproducir esas circunstancias y que el estatus quo se mantenga de esa forma en cuestiones de otros indicadores otras instituciones efectivamente se procura que se generen cierta cantidad de empleos o se mantengan obedeciendo solamente a estadísticas vamos a tratar de mantener el 2% o sea jamás el propósito es aumentar la calidad de vida real sino que pareciera que es como si tuvieran una idea equivocada en la cual ellos pensando que generan empleo reserven las cosas y pues bueno entonces como generamos empleo ellos no se pueden hacer empresas sino dicen pues vamos a fomentar que a las personas a lo mejor paguen menos impuestos atraer inversión extranjera para que pongan sus empresas aquí y entonces lo que están haciendo pues es el término están prostituyendo a una a las personas y porque precisamente se ven como objetos no se ven como como personas que pueden contribuir a aumentar o a crecer la parte de la investigación este a promover la cultura este que modifiquen sus condiciones de vida y pues obviamente encontraremos estas incongruencias que se van a estar manifestando desde la parte de donde se toman las decisiones hasta la parte que vaya consume a lo mejor no comerá bien pero qué tal consume Televisa y Tebastecano entonces bueno yo creo que es la parte macroeconómica podemos hablar de que pues en realidad no ha cambiado no se ha notado mucho la diferencia entre una alternancia que yo lo pongo entre comillas de lo que fue el PAN al PRI que yo creo que vienen de la mano desde hace años y que pues simplemente lo que cambió fue el representante y pues se acomodaron las condiciones no de manera aleatoria sino perfectamente planeado y pues simplemente para mantener como ya lo mencionaba el status quo y en este caso como observas la forma en que respondió el mismo estado a través de la parte policiaca a la esta libre manifestación que la tenemos en la constitución pero ¿no crees que la respuesta fue muy brutal en ese sentido? Diría que fue brutal es un atentado contra la sociedad nos gobiernan y nos lastiman al mismo tiempo y con nuestro dinero es lo más triste yo creo que de alguna manera ya se ve que las circunstancias están afectando a la población y previo a esto para modificar y contener algunos indicadores pero también previendo como un beneficio a largo plazo se empieza a disminuir la parte del desempleo pues contratando obviamente a la gente que está desempleada y dándole una falsa apariencia de bienestar económico y al mismo tiempo una diseminación del poder o esparcimiento del poder hacia la población trayéndolo hacia la fuerza pública entonces hay datos que dicen que ha crecido en un porcentaje bastante considerable la parte de la fuerza pública a nivel nacional tanto en federal militar como local y esto obviamente ataca el indicador del empleo obviamente se contiene pero el otro fin es eso precisamente como se prevé en que ya va a haber movimientos sociales que están respondiendo hasta la por las disparidades tanto económicas como sociales que se están teniendo la sociedad está siendo golpeada por las formas como se están manejando las cosas en las tomas de decisión pues obviamente se va a tratar de alguna manera de compensar o tener un dominio se puede decir de una fuerza suficiente que pudiera contener entonces el primero de diciembre cuando se hace la sucesión de poder se maneja una estrategia distinta ya no fue que se pasa en Lázaro y se hace ahí el acto simbólico sino que ahora se hizo de una manera distinta pero ya esto obviamente se tenía en los pinos pues ya se tenía acercado una movilización impresionante y pues obviamente yo creo que con un intento de desprestigiar los movimientos yo creo que bastante justificados por parte de los estudiantes pues se cometió un acto de desprestigio con lo que algo que consideramos y que no se nos hace raro la utilización de agitadores y pues yo creo que algunos algunas personas no digo que no pudieron haberse dejado llevar por las circunstancias pero ya hemos visto a lo largo de todo el movimiento de los estudiantes yo creo que se han sabido conducir de una manera muy ética con justificación con argumentos lo han venido manejando muy bien y salvo algunos detalles pero yo creo que en vez de escucharlos de abrirse al diálogo o hacer algo al respecto pues más bien lo que trata de hacer es apagarlos y pues manipulando al público que es la sociedad y en este caso Plutarco recuerdo en 1968 2 de octubre no se olvida había una un delito que le llamamos de disolución social y hoy vemos que pues se supone que la ciudad de México la gobierna la izquierda y como aparece ese delito pero con nombre distinto en donde se dice que se afecta la paz social y es un delito grave de años de cárcel ¿cómo ves esta forma de de nombrar los movimientos de nombrar los acontecimientos no habrá una una continuidad en las formas priistas y panistas de hacer el gobierno no habrá una continuidad en el sentido de cooptación de represión contra los movimientos o criminalización de los mismos movimientos de las manifestaciones ¿cómo es este aspecto? Sí pues este como lo mencionaba también ya fue él ambos partidos enarbolan básicamente el mismo objetivo o bueno las mismas ideas ambos fomentan el modelo neoliberal más bien la lucha es por ver quién se queda con el botín ¿no? entre ellos dos este y si este es como lo que hace rato comentábamos ¿no? como bueno ante ante el descontento se plantea bueno que que son radicales que quien este quien se opone a a estas instituciones o a esta institucionalidad y legalidad porque siempre es algo que dicen no es que está dentro de la legalidad ¿no? o es dentro de la institucionalidad bueno a esto pues se les criminaliza ¿no? a quien se opone se le criminaliza este pero por ejemplo no no se persigue la la violencia generada por el propio modelo neoliberal ¿no? o sea ¿dónde están los culpables ¿no? de todas estas crisis hay hay más manifestantes encarcelados que banqueros ¿no? por decirlo de alguna manera pero bueno vemos pues que que siguen en la misma línea ¿no? en la misma línea de de represión de de este de querer bueno justificarse con su lenguaje legaloide diciendo que bueno se está rompiendo con la paz ¿no? con la paz social y muchas veces algo que se dice no es que todos los comerciantes que se ven afectados ¿no? por ejemplo ese es un recurso muy utilizado aquí en Morelia cuando se hacen las marchas y demás ¿no? no es que cuánto dinero no se pierde pues oye están hablando de dinero ¿no? cuando por otro lado hay la se pone en riesgo la vida de las personas no solo cuando existe esta violencia del estado hacia la población sino también por ejemplo en el caso de de Cherán ¿no? si se vienen a manifestar pues es porque justamente están siendo amenazados por el crimen organizado y ya ha habido personas ya fallecidas por esa situación pero a la población moreliana le importa más que que esté habiendo estas pérdidas económicas ¿no? una cosa que este que favorece mucho el modelo neoliberal es este anteponer la libertad abstracta de los mercados sobre la libertad concreta de las personas ¿no? y entonces es una idea que que reproduce ¿no? que este cuando se atenta la libertad de estos mercados es como si atentaran a la integridad física de una persona ¿no? entonces hay que defenderla pero como esto se ve antepuesto a los propios individuos nos importa más que se rompan los vidrios de un banco a pues que se agarren a macanazos a una persona ¿no? estamos más dispuestos a defender a a las empresas que a las personas ¿no? y bueno este vemos pues que son ideas que han permeado en una gran parte de la población a tal grado de que justifican el uso excesivo de o bueno monopólico de la violencia que tiene el estado contra pues aquellas personas que alteran ese orden social ¿no? ya sean los normalistas ya sean este aquellos que se oponen a la imposición de Peña Nieto ¿no? y en este caso nadie por ejemplo se habla de paz social pero la paz social si tiene sentido tiene sabor tiene gusto donde tú ves la desigualdad patrimonial cultural salarial ¿de qué paz hablan esos señores del poder? ¿y tú cómo observas esta parte? pues en ese sentido yo veo como a la sociedad en general no sé hasta qué punto queremos llegar que preferimos como dice Fausto la este la tranquilidad de las empresas que el bienestar de alguna persona sea aunque sea solo una ¿no? en este en esta fase del capitalismo pareciera que importa más este la empresa que el individuo ¿no? y es lo que nos hacen ver los medios de comunicación es este una parte importante de del neoliberalismo la enajenación y es este justamente por donde nosotros como economistas buscamos una forma de acercar la problemática ¿no? si necesitamos paz pero no de la manera en la que el el poder el poder este no la quiere hacer ver ¿no? o sea si es necesaria la lucha ¿no? si es necesaria la paz pero también es necesaria la lucha y en ese sentido Joel esa paz dice Javier Sicilia con justicia con dignidad porque si podemos estar en paz pero ante una situación de desigualdad de injusticia de indignación realmente ¿tiene sentido esa paz? o queremos otra forma de paz con otros adjetivos pues yo creo que más bien a lo que ellos se refieren con paz es orden en público ¿no? y a lo que se refieren también de manera digamos de abajo leyendo entre líneas ellos lo que quieren es que lo mismo que nosotros que es que hagan y dejen hacer y el detalle es que a nosotros no nos dejan hacer a nosotros nos toca arreglar ahora sí que esos burradas por decirlo de alguna manera quiebra la banca ¿quién paga? el mexicano este se está apostando todo al petróleo si es el Fobaproa vaya no alcanza de lo que se recauda porque no hemos hecho una reforma fiscal en droga al estado ¿quién paga? ahora sí que los mexicanos y así constantemente de alguna u otra manera nos están afectando entre la deuda entre el que nos pagan cada vez menos entre que nos hacen leyes para recaudar más y a fin de cuentas el que gana menos paga más cuando pues creo que debería ser distinto por lógica y precisamente en esta dinámica pues lo mismo que nos que están pidiendo ellos es lo que no nos dejan hacer es una incongruencia total y pues yo creo que la única forma de hacer las cosas de encontrar la paz yo creo que en otro sentido en todo caso deberían de ser la igualdad el trato de la igualdad el trato con dignidad la justicia social así es pues la única forma si es que no nos lo permiten pues es la lucha la lucha en distintos terrenos una de las herramientas que nosotros encontramos pues la literatura otros lo harán como comunicadores otros lo harán en la prensa otros lo harán como docentes claro exactamente como docentes formando a los jóvenes este en fin infinidad de instrumentos que nos pueden permitir abrir una oportunidad a tener esa igualdad social que es lo que buscamos nosotros y que pues ellos simplemente lo que quieren pues es que el estado de las cosas pues permanezca tal cual está solamente que con menos menos gente crítica pues muy bien les agradecemos su presencia en este espacio donde exponemos las ideas nuestros puntos de vista sin la presencia de la policía y me refiero a la policía a veces que ya la tenemos en la cabeza donde está la censura la autocensura que son partes que debemos ir superando son todos los miedos los temores que a veces nos impiden comprender e interpretar este mundo que yo si creo que es un mundo que es ajeno a la parte humana a la parte de nosotros y en donde en este mundo parece que el centro de interés pues es la parte del dinero la parte del poder la parte del éxito y en donde uno como ser humano es como excluido como olvidado marginado y que bueno que en la universidad michoacana pues exista sensibilidad con la parte política y que vayamos terminando con la indiferencia y la apatía en esta acción humana que es la que nos permite transformar esta existencia y les agradezco su presencia en este espacio de cambio en el debate de laMonk de la economía que es la que nos permite